Tú sabes que siempre van a haber voces que te van a hablar. La vergüenza, la afrenta, la desilusión, el despecho, todo. Y me intenté suicidar varias veces. Yo subía todos los días al cuarto piso de mi casa y me paraba en la baranda. Ahí me voy a tirar. El suicidio es el acto más valiente de un cobarde. Y cuando estaba a punto siempre... La otra voz que te habla. No dormía. Mira, no hay nada más impotente que yo haya vivido en mis 40 años que tener sueño y no poder dormir. Dejé de bañarme. Duré días sin bañarme. Duré días sin cepillarme los dientes. Para mí no tenía sentido nada. Yo no contestaba mensajes, llamadas, metido en un cuarto de mi casa. Y cuando yo vi que el asunto estaba tan delicado, yo tuve que ir a un psiquiatra. Pero profeta, ¿usted fue un psiquiatra? Sí, porque tú tienes que reconocer cuando tú tienes un problema y necesitas ayuda, por ungido que sea. Y hay cosas que no te la hacen una imposición de manos. Hay cosas que no te la hacen y te escupan la cara. O sea, hay gente que ha estudiado y que son profesionales en ciertas áreas. Y busqué ayuda a psiquiatra y un psiquiatra me comenzó a tratar y comenzó a medicarme. Medicamentos para la ansiedad de muy, muy, muy alto nivel. Yo me tomé un cuartito, me tomaba media pastilla, una pastilla. Sobre dosis, yo me hacía en efecto. Y llegó un momento donde yo me echaba 40 gotas de marihuana debajo de la lengua. Profeta, el profeta de las naciones, el profeta de los eventos, de los estadios. Yo soy humano. Profeta Duncan, desde Colombia. Profeta, bienvenido. Por el profeta internacional, tú no sabes dónde fue. Sí, por el de Colombia. Profeta internacional. ¿Cómo te sientes, mi rey, de estar aquí con nosotros? Bien, contento, agradecido. Muy, muy honrado con la invitación. Saludo a toda la mesa de trabajo. Para mí una honra muy grande estar con ustedes. En uno de los programas más vistos y escuchados en el mundo. Lo dijo el profeta Dumbo. El profeta lo dice. Qué conste. Muy, 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 muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Y sé que va a ser un tiempo extraordinario lo que vamos a tener en los próximos minutos. Amén. Amén, amén. Profeta, estás aquí en un evento donde Miguel Sánchez, te vi en Cincinnati, estás de Miguel a hoy, después parte para la Florida, para TESA. Mañana para Dallas. Vamos a estar en Dallas, estamos aquí en Newark. El evento hasta mañana, yo estoy hasta hoy, con el Pastor Miguel, un gran amigo. Mañana en Dallas y el sábado estaremos ahí en West Palm Beach, donde nuestro amigo Jonathan Pickney, el lunes ya regresamos a Colombia. Oye, una profeta de él, que él lo sabe. Ay, Dios mío. ¿Cómo hace para las personas que nos están escuchando, que escuchan las giras como son, uno que también viene de ahí, que uno sabe los trasnoches y la dificultad de que hay en los viajes, ¿qué tú tienes que decirle a esos ministerios jóvenes que solamente escuchan que tengo que viajar de un lado a otro? ¿Qué tú le dices del trasfondo que hay con eso? Yo creo que para la persona que está comenzando es emocionante, ¿no? O sea, la adrenalina, viajar, los aviones, pero ya uno que tiene 31 años en esto. ¡Wow! ¿Sabe lo desgastante que es dormir poco, cambiar horarios, alteraciones a las horas de comer que te dejan muero? ¿Sabes que a mí me trajo un problema de salud de eso hace algunos años, en el 2013? Yo estaba predicando en San Francisco, en California, y me sentí muy mal. Era época de invierno, hacía mucho frío y me dio unas fiebres altísimas. Ministré el evento porque hay gente que no sabe lo que se mueve detrás cuando uno no está en la plataforma, en el hotel, en la habitación, se enferma, a veces que te toca viajar solo, ¿quién te ayuda, quién te atiende? Y cuando yo regresé a Colombia me hice chequear, me hospitalicé apenas llegué, del aeropuerto fui a la clínica y no me encontraban qué tenía. Tenía un problema y no daban con el problema. Hasta que unos médicos de mi iglesia me fueron a ver y me dijeron, pastor, ya sabemos que usted tiene. Pida que le den alta, firme el papel, salí y me dijeron, usted tiene un nervio de la cabeza inflamado. ¡Wow! Y esto es debido a los viajes. Y me explicaron algo que yo no sabía. Me dijeron, cada vez que usted se sube a un avión, su organismo comienza a trabajar distinto. Y usted no se da cuenta. Cuando tú aterrizas en una ciudad o en un país, en una ciudad de algún país, cada ciudad tiene un clima y tiene un ambiente para que tu organismo se adapte al ambiente de esa ciudad, tarda entre tres o cuatro días. Pero cuando tú te estás adaptando, tú estás saliendo. Entonces, cuando tú regresas a tu ciudad, son tres o cuatro días más para que tu organismo se adapte. Cuando él se adapta, tú otra vez sales. Yo viajo todas las semanas. Entonces, ahí comencé a alertarme, comencé a traerme problemas estomacales, los comer a deshoras, de tiempo. Diferente comida. Hay lugares que tú vas, echa el reloj para adelante. Yo la otra semana a Europa, son seis horas de diferencia con mi país. Te trastornas el sueño, te trastornas la comida. Pero son los precios que a veces se tiene que pagar por el llamado que Dios nos ha hecho. Pero creo que todo este esfuerzo y sacrificio vale la pena. Yo creo que todo eso usted lo pasa porque cuando tú naces para algo, son precios que se pagan de una manera grata. Cuando lo estás haciendo, realmente uno ve el sacrificio, ve el esfuerzo, pero uno lo hace contento porque sabe que esa es la asignación que Dios tiene para nosotros. Y es una bendición, mi gente, que hombres de Dios como él están contando hasta los problemas de enfermedad que le ha dejado, pero no ha dejado el llamado de Dios. Para que vean que no es solamente la foto de la multitud que la gente ve. Detrás de, hay un sacrificio bien grande que muchas personas no lo ven, pero sí está. Y Dungan es segunda generación porque Dungan es hijo de pastor también. Exactamente, que me imagino que antes D también tenía un engranaje. Eso es extraño, Dungan, encontrar hijos de pastores como que les guste el ministerio. Pues las estadísticas dicen que en un alto porcentaje los hijos de los pastores no quieren ser pastores o estar en algún tema de ministerio. Si tú te das cuenta, en un alto porcentaje los hijos de los pastores son pianistas, son bajistas, son bateristas, son músicos de la iglesia, pero nada que tenga que ver con el pastorado o el tema del ministerio. Porque se sufre mucho, ¿no? Y uno se da cuenta muchas injusticias que se viven dentro de un ministerio. Si tú me preguntas, mis dos hermanas, que son menores que yo, nos llevamos dos años, mis dos hermanas, llegó un momento donde se alejaron de la iglesia. Por la religiosidad que se vivía dentro de la iglesia. Y muchas veces el evangelio para mucha gente no es libertad, sino esclavitud. Entonces, llega un momento donde mis hermanas crecieron. Yo crecí en un contexto muy legalista, religioso. Para mí era malo usar jeans, para mí era malo usar gel. Para mí era malo salir a la terraza de mi casa en pantalonetas. Para mí esto era pecado. Ir a un cine, eso era silla de escarnecedores. Entonces, crecí en ese contexto muy, muy, muy religioso, legalista. Y todo lo prohibido se vuelve deseado. Entonces, llegó un momento donde mis hermanas se alejaron. Yo, gracias a Dios, me mantuve porque predico de los nueve años. Y como el compromiso de estar ahí en el ministerio, los viajes, hacía que yo me mantuviera como en esa línea de la iglesia. Pero mis hermanas, cuando ya crecieron, pues, mi papá y mi mamá comenzaron a tener ciertas dificultades, porque ellas querían probar, experimentar otras cosas, por tanta prohibición que hubo dentro de la casa. Entonces, crecí dentro de ese contexto. Pero cuando tú tienes un llamado, tienes un llamado. Yo le decía en estos días a Piña y a Barreto, que estábamos en Cicinari, yo le decía, aparte de que tenemos que tener claro que los ministerios no son hereditarios. O sea, es un llamado de Dios. Los ministerios para mí, para mí, no se heredan. No es que yo soy pastor y mi hijo tiene que ser pastor. No es un llamado. Yo estoy en el ministerio porque Dios me llamó. Y a pesar de las adversidades, circunstancias, lucha, y bueno, y tú conoces que uno pueda vivir en el ministerio, uno se ha mantenido. Porque definitivamente es un llamado. Yo tengo una pregunta. Hablando de venir de una religiosidad tan profunda, ¿cuál fue el momento en el que usted se vio y decidió o entendió que no era lo que se ponía lo que iba a salvarle? O sea, ¿en qué momento llegó eso? Porque ya vemos algo diferente. ¿Qué cambió? Hay dos cosas que para mí son claves. Para mí lo fueron. Una es cuando tú comienzas a conocer lo que la Escritura dice. Lo que al pueblo lo liberta no es la verdad. No es la verdad lo que te hace libre. Entonces, más de uno dice, Ah, pero Jesús dijo, Juan 8, 32, de una vez. Léalo bien. Conoceré. Y conoceréis la verdad. Lo que te hace libre no es la verdad, es el conocimiento de ella. ¿Tú sabes cuánta gente está en la cárcel pagando por un delito que nunca cometió? Exacto. Los demás son inocentes y sabe que es inocente. Él no lo mató. Pero mientras no se conozca la verdad del caso, él va a estar preso. La verdad es que él no lo hizo. Pero mientras no se revele la verdad, él está preso. Entonces, hay gente que por no conocer la verdad está presa. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece no es por falta de verdad. El pueblo perece es por falta de conocimiento. Necesitamos el conocimiento, que se rompa un velo, que se caiga el velo. Por eso el apóstol Pablo dijo que tiene que venir la manifestación de los hijos del reino. Y Pablo no dice que los hijos del reino no están, que no existen, que están, pero hay un velo que no los deja ver. O sea, no se han manifestado. Y lo segundo que me ayudó mucho fue cuando comencé a viajar. Salir, viajar, te cambia, te expande tu mentalidad. ¿Por qué? Porque yo comencé a ir a iglesia, donde era totalmente diferente a lo que yo veía en iglesia de mi papá. En iglesia de mi papá eran las faldas hasta los tobillos, mangas largas. Yo recuerdo Gamaliel, Pastor Gullón y toda esta mesa, que una vez llegó un predicador muy famoso en mi ciudad, todo el mundo lo invitaba y papá lo invitó a la iglesia. Y él llegó en Guayabera. ¿Conocen las Guayaberas? Sí, sí. ¿Qué es Guayabera? Las que se usan de cuatro bolsillos, que son las tradicionales. Y él llegó en Guayabera. Estaban de moda en ese tiempo. Y él llegó a la iglesia en Guayabera y mi papá se la hizo meter por dentro y le puso corbata. Yo sentía... Una chacabana con corbata. Yo sentía cuatro bolsillos. No te estoy mintiendo. Él llegó y mi papá le dijo, pero así tú no me puedes predicar. Te la metes y dice, Pastor, no traes corbata. Tranquilo, en las oficinas, en las iglesias de ese tiempo había un montón de corbatas. Aquí hay una. Y le puso corbata. Yo sentí mucha vergüenza. O sea, mi papá era muy legalista. Pero cuando yo comencé a viajar, comencé a darme cuenta que yo comencé a ir iglesias y yo veía que la que estaba cantando estaba arreglada, tenía aretes, se maquillaba, tenía pantalón. Pero yo sentía a Dios de una manera tan poderosa. Y decía, imposible que Dios no esté ahí. Entonces, cuando comencé a salir y a ver otras cosas, mi mentalidad comenzó a cambiar. Ustedes que han viajado mucho saben que cuando tú viajas, tu mentalidad se cambió. Cambia, se cambia. Vemos también muchas personas, muchos jóvenes que están creciendo hoy en día, predicadores, ya que ustedes han viajado mucho. ¿Cómo se mantiene la relación con Dios y el tiempo de oración entre tantos viajes, familias, eventos? ¿No hay una desconexión? ¿O cómo podemos manejar eso? Le preguntaron a un famoso predicador, ¿cómo hace usted o cuánto tiempo usted dedica a la oración? Usted viaja mucho, tiene eventos muy grandes. Usted debe orar muchas horas. ¿Cómo hace usted? Y él dijo, nunca oro más de 10 minutos. Pero nunca dejo más de 10 minutos sin orar. Entonces, para orar, tú no necesitas estar metido en un rincón, en un cuarto. Mientras vas en un avión puedes orar. Mientras estás en tu carro puedes orar. Entonces, todo depende del concepto que se tenga la oración. Yo predicaba hace dos semanas en nuestra iglesia y decía, no hay una posición para orar. Hay gente que ora agachada, sentada, de pie, acostada. El asunto es que ores. Pero también hay tiempo para todo. Entonces, se puede hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Todo es tener un balance, un equilibrio. Yo siempre he dicho que en la vida existen prioridades. Hay que definir cuáles son tus prioridades. Trabaja en lo más importante primero, luego sigue con lo que es menos importante y trabaja dentro de un orden, de un diseño de Dios. Impresionante. Usted dice que inicia a los nueve años a predicar, Pastor. Más adelante, ¿cómo usted ve ese cambio durante esa temporada que se ve en esa transición? Donde tiene que pasar de un iglesia legalista que, bueno, la mayoría venimos de ahí. Algo muy similar me pasó a mí bastante fuerte también. Y como usted dice, viajando a los lugares es que uno comienza a tener ese cambio de mente, esa metamorfosis. Pero me llama mucho la atención, la forma en la que usted dice que a los nueve años inicia, la mayoría de los hijos de los pastores no quieren ser ministros. Eso por experiencia propia puedo decirlo. Samuel está acá y la semana antepasada o pasada con Chael me decían, y él mismo me decía, papi, yo no quiero ser pastor. I don't want to be a pastor. No, it's not for me, me decía. Yo le decía, no, mi hijo, tranquilo. Todo el tiempo de Dios y me reía. ¿Cómo usted asimila o en qué tiempo asimila que hay un llamado específico? Y dice, es una responsabilidad que ahora me toca a mí tomarla, sin importar cuáles son las decisiones que humanamente yo quisiera tomar. Mira, yo siempre he dicho que para mí mi papá fue muy clave en su mentalidad. Hay gente que defiende lo que ellos creen. Porque lo que mal se aprende, mal se enseña. La culpa no es de ellos, es como los enseñaron. Entonces, como los enseñaron mal, los enseñan mal y defienden su punto de vista como sea. Pero yo le doy gracias a Dios porque en ese legalismo en el que yo crecí, en esa religiosidad en la que yo crecí, aprendí principios que los mantengo hasta el día de hoy. Los principios no son negociables. A mí un día Dios me habló y me dijo, vuelve a la senda antigua. Ya siendo grande. Y me dijo, entrégame tu agenda. Porque estás tan ocupado en tu agenda que me has descuidado a mí. Vuelve a la senda antigua. Entonces, yo entendí que senda antigua no son rudimentos. No es arete o no arete. No es pantalón o falda. No son principios. Los principios no se negocian. Ahora, los principios no cambian. Dios no cambia. La revelación sí cambia. La revelación va de acuerdo al tiempo. Un día Dios le dijo a Moisés, golpea la piedra porque otro día le dijo habla. Era el mismo Dios, el mismo Moisés, el mismo pueblo y la misma necesidad. Cambió la revelación. Cambió el método. Entonces, yo crecí dentro de ese contexto de oración. Me invitaron a predicar. Yo me encerraba en el tercer cuarto de mi casa. Ayunaba, oraba. Le pedía a Dios la palabra para el lugar donde iba. Y mi papá comenzó como a llevarme, metiéndome en el ministerio. Comencé predicando en un culto de niños. Luego, no prediqué nada. Yo me acuerdo que no dije nada. Estaba nervioso. Pero tuve un buen profesor también. Es clave. ¿Sabes? Yo siempre he dicho algo y de pronto, perdóname que dé tanta vuelta para responder, porque quiero llevar a algo. Yo siempre he dicho, tú quieres saber cuándo alguien está ungido. Míralo cómo están los niños cuando él ministra. O sea, mira cómo están los niños cuando él ministra. Yo tuve un muy buen profesor en la iglesia. Y cuando él me escuchó predicar en el culto de niños, yo no dije nada. Y él me dijo, ¿qué mensaje predicaste? Quiero que prediques en el próximo culto de niños. Y esa vez me metí con Dios y prediqué un buen mensaje. Y estaba el presidente de los jóvenes, porque no usaba pastor de jóvenes, presidente de los jóvenes. Y el presidente de los jóvenes me dice, quiero que prediques el sábado. Y mi papá no me quería dejar predicar porque yo era un niño y no me había bautizado. Entonces, mi papá... Pero Dios le habló. Y me dejó predicar y él no fue. Y fue una locura. O sea, había un diácono de la iglesia y le dijo a mi papá, pastor, tremendo mensaje se soltó, Toñito. De verdad, sí. Y mi papá me puso un domingo. Y fue una locura. Y ahí comenzó el ministerio. Pero yo jugaba fútbol. Y yo en el fútbol venía muy bien. Yo jugué en la selección estatal. Llegué a las inferiores del equipo profesional. Entonces, yo venía muy bien en el fútbol. Gané trofeos, gané medallas. Y tenía un sueño. Y era el sueño de mi papá también. Mi papá decía que yo iba a ser el predicador de los camerinos. Y yo siempre decía, yo voy a jugar en el Milán de Italia. Era mi sueño jugar en el Milán de Italia. Y un día en un partido de la Liga del Estado, yo tuve un problema en el corazón. Sentí que el corazón se me aceleró mucho. Me salí del campo. Volví a entrar. Y me volvió a repetir y pedí cambio. Yo nunca pedía cambio. Salí y le dije a mi papá, papi, ¿viste lo que me pasó? Dijo, no, no me di cuenta. Me pasó esto y esto. Y me llevaron al cardiólogo y me salió un problema. Cuando a mí me salió ese problema, yo recuerdo que comenzaron chequeos, chequeos, estudios, estudios, estudios. Y me iban a hacer el último estudio. Y yo recuerdo que estando en mi mejor momento en el fútbol, o sea, mi mejor momento, yo me puse a orar una noche antes del estudio y le dije a Dios, si tú me sanas, yo te prometo que yo dejo el fútbol y me dedico al ministerio 100%. Y cuando me hicieron el último estudio, todo me salió bien. Y de ahí nunca más hasta el día de hoy. Entonces, ahí yo me desligué. En ese momento yo entendí que para esto era que yo había sido diseñado por Dios. Y desde ese día hasta hoy nunca he parado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es impresionante! Tener que tratar a Dios con la salud del ser humano para decirlo. Son cosas que a veces la gente no entiende cuando ve a un hombre de Dios subirse a un altar, predicar, desglosar un mensaje y que la gente recibe esas bendiciones de parte de Dios. Pero como se dice, nadie conoce la historia, solamente están viendo la gloria. Y usted dice que su salud fue afectada. Luego de que usted se ve en esa posición, que usted le hace esa promesa a Dios y le dice, me voy a dedicar el ministerio. Me imagino que llegaron esas batallas constantes en su mente que le decían, regresa. Siempre va a haber esa batalla. Y yo creo que a mi papá le dio más duro que a mí, ¿sabes? Sí, dame instrumental. Porque yo recuerdo que después de ese estudio, mi papá me llamó a entrenar a las seis de la mañana, como siempre entrenábamos temprano. Y cuando él me llamaba, él me dijo, Toñito, mi hijo, tienes que levantarte para ir a entrenar. Y yo le dije, papá, no voy a ir. Hoy no voy a ir. Al otro día, él me volvió a despertar y le dije, papá, no voy a ir. Al tercer día, me despertó y le dije, papi, yo quiero decirte que yo no voy a jugar más. Para mi papá, yo estaba en mi mejor momento. Entrevistas en las radios, jugaba en la selección estatal. Yo estoy 100% convencido que yo hubiera sido un jugador extraordinario. Hubiera triunfado en el fútbol. Eso no tengo dudas. Y mi papá era el tesorero de la Asociación de Pastores del Estado. Del Estado, de todos los concilios. Hacían una asociación. Y el presidente era el pastor de la iglesia más grande de mi ciudad. Mi papá fue a una reunión y comentó, porque todos sabían que yo jugaba y que iba bien. Y él dijo, mira, está pasando algo con Toñito, con mi hijo. Y ahora es que no quiere jugar más. Y que no quiere ir a entrenar. Y va bien y está en su mejor momento. Y no quiere jugar. Y el presidente de la Asociación de Pastores le dijo, Toño, déjalo. Ese es el llamado de Dios. Y él hacía un culto muy grande todos los viernes en el estadio. Metía miles y miles. Se llamaba Viernes Violento. Y él le dijo, mándamelo a predicar el viernes al estadio. Y yo fui y prediqué ese viernes en el estadio. El estadio lleno. Y fue una locura. Los milagros. O sea, ese día ministré como nunca. Y desde ahí mi agenda hizo así. Explotó. Explotó. Entonces, yo creo que hay gente siempre clave que Dios va a colocar. Si tú me preguntas, ¿tienes un sueño frustrado? Podría decirte, tengo dos. Yo voy a preguntar eso. Una, no haber sido un futbolista profesional. Porque era un sueño. O sea, y era un sueño de mi padre. Y tenía todo para poder lograrlo. Y la segunda, ser médico. Siempre quise ser médico. Yo fui muy buen estudiante. Me gradué de secundaria a los 16 años. Wow. Y era tan buen estudiante que en el colegio me daban permiso de faltar los viernes para yo viajar. Yo viajaba de viernes a domingo. Estudiaba en la jornada de la tarde. Los lunes llegaba temprano y iba a la escuela. Y los viernes siempre me dejaban fallar a clase. Y yo soñaba con ser cardiólogo por el problema que yo había tenido. Y yo voy a ser un cardiólogo, voy a ser un cardiólogo, voy a ser un cardiólogo. Cuando estaba por terminar la escuela, comencé a averiguar dónde estudiar. Y pensé irme a estudiar a Cuba o a Ecuador medicina. Y yo recuerdo que hablé un día con un pastor. Y le pregunté. Le dije, él es arquitecto, es empresario, tiene mucho dinero. Y le dije, mira, me voy a graduar. Quiero estudiar medicina. ¿Tú qué me aconsejas? Y él me dijo estas palabras. Toñito, si tú quieres siete años sin predicar, estudia medicina. Es una carrera sorbente, de mucho tiempo. Y tú tienes un llamado. Entonces estudié otra carrera, porque sí estudié. Pero estudié una carrera que me quitara menos tiempo. Pero todavía quiero ser médico. Sé que en algún momento, si Dios me permite, estudiaré medicina de alguna manera. Pero son como dos sueños frustrados que tuve. Una ser futbolista profesional y la otra ser médico. Pero sabes que no me arrepiento de la decisión que tomé. O sea, servirle a Dios es la mejor decisión que una pueda tomar. O sea, servirle a Dios es extraordinario. O sea, quizás el fútbol me hubiera dado fama, me hubiera dado dinero, pero no me hubiera dado lo que Dios me ha dado. Me ha dado la oportunidad de servirle a gente, de ver restaurar gente, de ver gente ser levantada a través del ministerio, de poder ayudar a otros. Quizás si hubiera sido futbolista hubiera pasado por cuatro o cinco divorcios, hubiera pasado por situaciones de alcohol, de droga, me hubiera desviado, de desorden. Entonces el ministerio me ha mantenido enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. Entonces a veces es una cosa por otra. Elías, Eliseo perdió un Elías, pero con una doble porción del Espíritu Santo. Amén. Literalmente mi lugar no es estar en el piso, sino continuar con mi llamado. Uno siempre vive procesos, unos más fuertes que otros. Te voy a hablar de dos, y son muy recientes. En mi mejor momento ministerial, pasé por un divorcio. En mi mejor momento ministerial. Con el contexto en el que yo había crecido, tú sabes que el matrimonio es para toda la vida, papapapaz. Y venía de ministrar con el profeta Tibi Joshua. Tenía el mundo abierto. Visitaba tres naciones por semana. Mis finanzas en su máxima expresión. Pastoreaba una iglesia en la capital de mi país. Donde tenía mucha gente, podríamos, no sé si encajaría la palabra, elitista. Sí, sí, claro. Tenía mucha gente adinerada, tenía actrices, actores, cantantes seculares, tenía deportistas, políticos, tenía empresarios. Estoy en mi mejor momento. Vivía en una casa con tres pisos, seis habitaciones, cinco baños, dos cuartos de estudio, cuatro estacionamientos de auto, viajando por todos lados, arrenda llena. Y en mi mejor momento paso por un divorcio, un problema. Perdí una familia. Y nunca quise pasar por eso, pero me tocó vivirlo, lo pasé. Y yo recuerdo que cuando yo vivo esa crisis, me regreso a mi ciudad, porque yo pastoreo en Bogotá y soy de Barranquilla, me regreso a mi ciudad. Cuando me regreso a mi ciudad, frustrado, derrotado, con una familia destruida, los ataques de la gente. Porque hay gente que siempre juzga lo que no conoce. Entonces siempre ante los divorcios o una situación, entonces la gente comienza a sacar sus conclusiones, la gente decía que yo tenía otra mujer, que yo tenía una tipa embarazada. La gente comenzó a especular. Y sentía en ese momento que mi ministerio se acababa. Yo dije, hasta aquí llegó el ministerio, se me acabó todo, las invitaciones no me van a llegar, mi economía se me va a caer. Yo estudié una carrera, nunca la he ejercido. Ahora me va a tocar buscar otro medio para poder salir adelante. Y estoy pasando por una crisis violentísima, terrible. Eso fue en enero del 2017. Y yo recuerdo que me fui a la casa de mi apóstol Gustavo Paez, Bogotá, Colombia. Y estuve un mes en su casa. Yo paré todo. Y lo primero que hice, en medio de la dirección que comencé a buscar, fue llamar a todos mis amigos. A uno por uno los llamé. Comencé a llamar a mis amigos. Y yo mismo les conté lo que estaba viviendo. Te estoy llamando porque estoy pasando por una crisis, me acabo de divorciar. Y quiero que ores por mí. Sosténme en oración. Y lo segundo que hice, pastor, fue llamar a todos los pastores donde yo tenía eventos en el 2017. A todos. Yo tenía una agenda llena y a todos los llamé uno por uno. Estoy orgulloso, te estoy llamando porque yo tengo que estar contigo en tu iglesia. Y estoy pasando por una crisis, me acabo de divorciar. Pongo a tu consideración mi participación en tu evento. Wow. Si tú crees que yo debo ir, yo voy. Yo pasé por eso, yo sé lo que es eso. Y si crees que no debo ir, pues yo no voy. Que es parte de tu decisión. Pero si tú quieres saber detalles de mi divorcio, llama a mi apóstol Gustavo. Yo nunca di detalles porque nunca se me olvidan las palabras de un amigo al que llamé y le quise explicar. Y él me dijo, no me des explicaciones porque a los amigos no se le dan explicaciones. Entonces yo entendí que si a los amigos no se le dan explicaciones, a los que no son amigos menos. Y a los enemigos tampoco. Wow. Entonces yo llamaba, no daba explicaciones. Si tú quieres detalles, llama a mi apóstol. Él es mi cobertura, pues habla con él. Nadie me canceló un solo evento. Ni uno. Ni uno. O sea, fue el año que más viajé. Fue el año que Dios más me bendijo. Fue el año que Dios más me prosperó. Ahí vi que Dios es fiel. Y que Dios es bueno. Todos hemos cometido errores. Todos hemos fallado. Todos en algún Pedro falló varias veces. Pero Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Entonces esa fue como la crisis más fuerte que viví en el ministerio porque el escándalo de un divorcio. Y no es lo mismo que se divorcie el panadero, que se divorcie el mecánico, que se divorcie el tofer, que se divorcie el profeta o que se divorcie el pastor. O sea, es un tema escandaloso. Aunque hoy hay más apertura hacia ese tema. Pero antes era más complicado. Y Dios me bendijo mucho, me abrió muchas puertas. Esa fue la primera vez que vine aquí a Newark, donde el pastor Miguel. Yo vine aquí, tenía tres meses divorciado. Eso fue un boom. Y se hizo viral. Y luego viví una segunda crisis en el 2020. Yo tenía una novia, me iba a casar. Y después de un tiempo largo de relación con nuestra luna de miel comprada, pagada. Ella corta la relación conmigo y se casa al mes. Y yo entré en una crisis depresiva. Y me intenté suicidar. Un hombre del ministerio que conoce a Dios. Yo estaba aquí en Estados Unidos porque fue post-pandemia. Después de seis meses de estar encerrado. Creo que hicimos un live. Y tú sabes que se volvió de moda el live. El live en vivo. Y entonces, yo hice mi primer viaje a Estados Unidos. Tenía muchos eventos. De hecho, yo tenía que venir aquí a Newark, donde el pastor Miguel era su aniversario. Yo le dejé el evento tirado. Yo dejé todo tirado y me devolví a Colombia. Estoy en una crisis depresiva impresionante. Y regreso a mi casa. Mi casa es de cuatro pisos. Yo vivía solo. Porque mis hijas viven con la mamá. Y comencé a atravesar los días más oscuros que yo haya vivido. Los días más oscuros que yo haya vivido. Comencé a bajarme de peso. Me bajé más de 11 kilos en menos de dos semanas. Por eso yo siempre le digo a la gente, si usted quiere bajar de peso, olvídese de la dieta Ketos. Deprímase. La depresión comenzó a bajarme de peso. Puedo abrir el corazón, ¿verdad? Claro que sí. Fluye, fluye, fluye. Comencé a bajarme de peso. Y yo tomé la decisión porque tú sabes que siempre van a haber voces que te van a hablar. La vergüenza, la afrenta, la desilusión, el despecho, todo. Y me intenté suicidar varias veces. Yo subía todos los días al cuarto piso de mi casa y me paraba en la baranda. Y yo decía, ella estacionaba su camioneta y decía, ahí me voy a tirar. Ahí me voy a tirar. Pero también siempre he dicho que para suicidarse hay que tener pantalones. El suicidio es el acto más valiente de un cobarde. Y cuando estaba a punto siempre, la otra voz que te habla. Y comienzo a vivir otra situación. No dormía. No hay nada más impotente que yo haya vivido en mis 40 años que tener sueño y no poder dormir. Porque no es que el sueño se me fue. Hay gente que le da insomnio. No, a mí no me da insomnio. Yo estaba aquí y me cabeceaba. Pero no podía desconectar mi cerebro del cuerpo. Y me tuve que ir a la casa de una tía. Yo tomé la decisión. Dije, no, si me quedo aquí me voy a suicidar. Y me fui a la casa de una tía. Allá me refugié para estar rodeado de gente. Me comencé a volver loco. La barba larga, el cabello largo, los ojos hondos. Todo el día sin camisa, descalzo y en pantaloneta. ¿Qué año estamos hablando de ese proceso, Pastor? 2020. Muy lejos. En medio de la pandemia. 2020. Finalizando el 2020. Y estoy en esa crisis. Mira, Pastor, nunca se me olvida el día que mi hermana menor llegó a la casa de mi tía. Mi hermana menor es la que me maneja todo. O me manejaba porque ya me casé. Y mi hermana menor llegó a la casa de mi tía. Llorando, me golpeaba el pecho y me gritaba. Me pegaba en el pecho y me decía, ¿dónde está mi hermano? Tú no eres mi hermano. Que me devuelvan a mi hermano. Comparte esta transmisión. Esto está increíble. Wow. Comparte la transmisión de la me gusta. Envíela a los grupos. Que alguien tiene que escuchar eso. Y mi hermana me golpeó y me decía, ¿dónde está mi hermano? Y yo no le respondía. Mi mirada perdida. Yo era un zombie. Y no respondía nada. Dejé de bañarme. Duré días sin bañarme. Duré días sin cepillarme los dientes. Para mí no tenía sentido nada. Yo no contestaba mensajes, llamadas. Metido en un cuarto donde mi tía. Y cuando yo vi que el asunto estaba tan delicado, yo tuve que ir a un psiquiatra. Pero profeta, usted fue un psiquiatra. Sí, porque tú tienes que reconocer cuando tú tienes un problema y necesitas ayuda, por ungido que sea. Y hay cosas que no te la hacen una imposición de manos. Hay cosas que no te la hacen y te escupan la cara. Hay gente que ha estudiado y que son profesionales en ciertas áreas. Y busqué ayuda a psiquiatra. Y un psiquiatra me comenzó a tratar. Y comenzó a medicarme. Medicamentos para la ansiedad de muy, muy, muy alto nivel. Medicamentos para dormir. Pero nada me hacía efecto. Era más fuerte lo que yo estaba viviendo que no me hacía efecto nada. Puedo abrir más el corazón, ¿verdad? Claro, claro, claro. Quiero que de pronto... Yo recuerdo que contaste el testimonio en Ecuador. Yo lo vi en la Gran Arena del Cibacón. Esto le va a hacerle bendición a miles de personas. Mira la secuencia de lo que Dios está trayendo. Lo que pasó aquí creo que fue el lunes en el programa. La experiencia que vivimos con el Espíritu de Dios. ¿Están viendo esto? Es como el mismo Dios hablando. Porque solo Dios sabe la situación de cada persona. Y aquí hay ya 900 personas escuchando. Comparte la transmisión con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. Porque esto es de mucha edificación. Para aquellos que tienen un ministerio y sienten que no pueden más. Y aquellos que dicen, quiero entrar al campo ministerial. Y el lunes, pastor, recuerde que teníamos esa secuencia. Estábamos hablando acerca de los ministros cuando querían soltar el ministerio y todo eso. Es más profundo de lo que parece. Pero, profeta, queremos que siga fluyendo. Continúe, continúe. No, yo estaba... No me hacían efecto los medicamentos. Y cuando te mandan medicamentos, los que alguna vez han consumido algún medicamento psiquiátrico. El psiquiatra te dice, tómate un cuartito. Yo me tomaba un cuartito. Me tomaba media pastilla. Una pastilla me sobredosis. Y no me hacían efecto. Y llegó un momento donde yo me echaba 40 gotas de marihuana debajo de la lengua. Profeta. El profeta de las naciones. El profeta de los eventos, de los estadios. Y yo soy humano. Soy humano. Y me echaba 40 gotas de marihuana debajo de la lengua para ver si dormía. Y la marihuana no me hacía efecto. Llegó al punto de tomarme los medicamentos oncológicos de mi papá. Mi papá era un paciente con cáncer. Y yo llegué a colocarme morfina para poder dormir. Y nada me hacía efecto. Nada, nada. Nunca se me va a olvidar que ya llegó un momento donde no podía sostener un vaso. Los vasos se me caían. Se me caía la cuchara. Estaba mal, deprimido. Mal, mal, mal. Era otro. Estaba como Saúl. Y nunca se me va a olvidar un día dentro del carro, llorando, le dije a mi hermana, le dije, Ana María, hermana, hospitalízame. Llévame a la clínica, por favor. Y dile al médico que me anestesie un mes. Padre de la gloria. Yo quiero dormir. Cuando yo estoy en medio de esa crisis. Nunca se me olvidará un jueves a las 11 de la mañana. El desayuno en la cama desde las 7 de la mañana y a las 11 me suena el teléfono. Y era mi apóstol, Gustavo Párez. Al otro lado, llorando, me gritó y me dijo estas palabras textuales. Negro. Negro. Sal de la cueva. Te vas a morir. Tu propósito es más grande que un despecho. Tu propósito es más grande que una desilusión. Te vas a morir para cosas grandes. Dios te ha llamado. Sal de la cueva. Y me dijo. Báñate. Porque tienes varios días que no te bañas. Porque Gustavo pega mucho fuerte. Muy fuerte. Y era su padre espiritual. Y me dijo. Ve a la barbería. Córtate la barba. Arréglate el cabello. Vuelve al gimnasio. Alza pesas otra vez. Cámbiate y tómate una foto. Cámbiate y súbela en tus redes sociales. Ese día yo me sacudí, salí, fui a la barbería. Volví al gimnasio. Y cuando yo pensé que iba a salir de la crisis. A los días murió mi papá. Entonces cuando mi papá muere. Entro en otra crisis. Mi papá muere el primero de diciembre del 2020. Ese mismo día mi apóstol me llamó. Y me dijo que me fuera a Bogotá. Le dije no puedo. Mi papá acaba de morir. Estamos en el tiempo de pandemia. Que los cepelios tenían que ser rápidos. Solo dejaban entrar 10 personas al cementerio. Al otro día. Mi apóstol me vuelve a llamar. Y me dice. Vente a Bogotá. Le dije no puedo. Y es el cepelio. El 3 de diciembre. Él me vuelve a llamar. Y me dice. Vente a Bogotá. Le dije no. Porque yo quiero estar con mis hermanas. El viernes 4. Me llamó temprano. Y me dijo. Vente a Bogotá. Y me dijo. Quiero que me prediques el fin de semana. Fue la forma de hacerme ir. Y yo voy a ir a predicar. Es lo mío. Es el altar. A ver qué pasa. Y a mí nunca se me olvida el cuadro. Yo llego a la casa de mi apóstol. A las 4 de la tarde. Está en el comedor. Yo venía con mi maleta de mano. Una camisa blanca. Manga larga. Un jean azul. Y unos tenis blancos. Yo no le di la mano. No lo saludé. Él está ahí. No se está. Yo estoy aquí. Él está sentado en el comedor. Yo estoy de pie. Y lo primero que yo hago es preguntarle. ¿Cómo va a ser el evento el fin de semana? ¿De qué quiere que hable? Y él me miró y me dijo. ¿Cuál evento? Al que usted me invitó a predicar. Me dijo. No. Tú no viniste a predicar. Tú viniste a cambiar tus plumas. Tú viniste a renovarte. Wow. Porque el león se renueva en la selva, negro. Y yo me acuerdo que él se puso de pie. Y llegó donde yo estaba parado y me abrazó. Y me dijo. Negro de esta vamos a salir. No me juzgó. No me señaló. No me dijo. ¿Dónde está el profeta? Y él fue como el David que me tocó el arpa en el tiempo de mi crisis. Wow. Yo recuerdo que me senté con él en el comedor. Comenzó a hablar. Y ese experimenté lo que experimentó Saúl. Lo que experimentó David. Perdón. La Biblia dice que David lloró hasta que las fuerzas se le acabaron. Yo duré más de una hora llorando en la mesa del comedor. Ya no me salían lágrimas. Y cuando ya no pude llorar más. Él me dijo. Sube a tu habitación. Deja tu maleta y vámonos a cenar. Y me llevó a mi restaurante favorito. Es un restaurante japonés. Cuando yo llegué. Fui al baño y cuando volví a la mesa. Él había pedido el plato que a mí me gusta. Había pedido la bebida que a mí me gusta. Y después de cenar me dijo. Vámonos. A pasear por la ciudad. Estuve tres días con él en su casa. Sin predicar. Sin ministrar. Solo con él ahí. Se quedaba conmigo en la mesa porque no podía dormir. Sacrificaba su sueño por escucharme. Mi tema no era otro. Era el mismo. Mi despecho. Mi desilusión. Pero ¿por qué? 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 Y este hombre me llevó por tres semanas a su casa. Por tres semanas. Yo regresaba a mi casa. Estaba con mis hijas. Volvía. Sin juzgarme. Sin juzgarme. Sin señalarme. Sin atacarme. Solo escuchándome y dándome palabras. Fue el diciembre más oscuro de mi vida. Para mí no hubo celebración, no hubo comida, para mí no hubo ropa nueva que se acostumbra en nuestros países. Para mí no hubo nada. Fue mi mes más oscuro. Cuando un día yo agarré mi camioneta y me fui por la autopista a 170. Mis manos en el timón, mi mirada hacia el frente. Y ese fue el día que Dios terminó de hacer la obra. Yo recuerdo que iba por toda la autopista. A alta velocidad. Dios me libró que se me atravesara una moto o alguna persona. Y de repente como a los diez minutos de ir a esa velocidad volví. Y cuando yo volví, yo mismo me comencé a hablar. Y me dije, ¿qué estás haciendo? Te vas a matar. ¿Ya? No era para ti. Te vas a matar. Tienes dos hijas. Tienes dos hermanas. Tu papá y tu mamá murieron. Estás al frente de la familia. Tienes un ministerio. Y ahí volví. Bajé la velocidad y me fui a la playa. Casi a una hora de mi casa. A un lugar donde yo siempre íbamos juntos. Gracias. Todos los lunes íbamos al mismo lugar. Estacioné el carro donde siempre nos estacionábamos. Me bajé y corrí hacia el mar gritando como loco. Y grité como diez minutos. Cuando ya paré de gritar, me senté en una canoa. Donde siempre nos sentábamos a hablar. Y comencé a orar por ella y su esposa. Y le dije a Dios, bendigo su vida, su familia, sus proyectos, su casa, su ministerio. Y cada vez que yo oraba por ellos y los bendecía, yo sentía que algo se arrancaba de mi corazón. Y puede que cause risa, pero cuando terminé de orar por ella, comencé a escuchar música de Stanislao Marino. El que no falla. Música vieja. El que no falla. Y duré cuatro horas en ese lugar. A las diez de la noche, llamé a mi mejor amigo, el pastor Rafael. Y cuando yo lo llamo, le digo, ¿qué haces? Y él me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, estoy en la playa, ¿dónde estás? Y yo estoy en mi casa, me dice, estoy durmiendo. Le dije, ¿por qué no vamos a tomar jugos? Un lugar donde siempre vamos. Eran las diez de la noche. Y él me dijo, volvió mi amigo. No sé qué escuchó él en mi voz, pero sus palabras fueron, volvió mi amigo, ese es mi amigo. Nos vemos en los jugos. Cuando yo llegué a las once de la noche a los jugos, no solo estaba él, estaban todos los amigos que andan conmigo en mi ciudad. A todos los llamó. Y ninguno se quedó. Todos fueron. Ese día yo sentí que Dios había traído un nuevo tiempo para mí. Gloria a Dios. Hoy Dios me ha premiado, me ha bendecido. Dios me ha dado una esposa extraordinaria, la que amo, que está ahí conectada viéndonos. Pero yo creo, amigos, que hay cosas que Dios nos permite vivirlas, ¿sabes para qué? Para que podamos ayudar a otros que lo están viviendo. Y podamos decirle, si ya yo pasé por ahí y salí, también tú vas a salir. Amén. Porque hay cosas, Dios un día a mí me dijo, dejarás de vivir de lo que predicas para comenzar a predicar de lo que vives. Entonces, los mejores mensajes que tú puedes predicar no son los que sacaste del libro Mil Bosquejos para Predicadores. Los mensajes más poderosos que tú puedes predicar son los que nacen en medio de tu proceso. Los que tú vives. Los que tú pares con dolor. Los que tú atraviesas. Porque ¿quién puede hablar mejor de un día de hambre sino el que vivió el día de hambre? ¿Quién puede hablar mejor que Dios es restaurador sino el que fue restaurado? ¿Quién puede hablar mejor que Dios es sanador sino el que fue sanado? Entonces, es una etapa de mi vida que no me hubiera gustado vivirla, pero me tocó vivirla. Pero sabes que hoy está edificando y bendiciendo a mucha gente. Porque cuando yo quizás hablo de esto en una conferencia de pastores, me encuentro que hay gente que está viviendo lo mismo pero no lo hablan. Amén. No, es porque los peles de hielo, ministerialmente, es lo más difícil porque los ministros venden una imagen que no es humana. Y salir de ese tipo de crisis y ver lo que... Yo te sigo bien desecido a Duncan porque a mí me marcó mucho como tú recibiste lo de tu papá. Y Duncan siempre está en las redes con sus hijas, envuelto en ese manto de sus hijas. Y lo que hemos atravesado por esa amargura de llamada divorcio, que es algo que yo no se lo deseo a nadie. Que es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Son crisis que solamente el que la ha vivido sabe los traumas y las secuelas que se quedan dentro del ser humano. Y ver todo ese proceso que Duncan está identificando hoy. Y sobre todo ver el manto divino que reposa sobre la vida del pastor Duncan, que es algo extraordinario. Es una persona abundante, que camina en abundancia. Fíjate que el tema de hoy van a hablar de la abundancia financiera, de cómo Dios prospera a un hombre. La prosperidad divina. Y ver cómo un hombre está en Colombia, sin moverse para acá, que cualquier otro ministerio con la trayectoria de Duncan estuviera viviendo aquí hace rato. Sin embargo, se ha mantenido en Colombia, sí bendiciendo al mundo y viendo a un Dios que provee. Eso es algo que es bien fuerte. Y partiendo de ahí, hemos hablado de una etapa que fue bien dolorosa, bien traumática para ti, profeta. Esto me ha dejado impactado. Sí, no todos los ministros pudiesen haberse levantado en un momento como ese. Pero Dios es fiel. Y el pasarle el proceso a Dios con cien ha hecho que se abran ventanas que pensaste que no se iban a abrir. Saludamos a la profeta Carmen que nos está viendo, me imagino. Y yo quiero que haciendo una abertura diferente, háblame de esta bendición nueva que ha llegado a tu vida. Que todos los que somos tus amigos, que vemos, que te seguimos, estamos viendo un renacer, una cara diferente, un rostro diferente. ¿Cómo es vivir un día tan amargo como lo que viviste y hoy en día estar en una bendición tan bonita? Antes de hablarte de eso, yo quiero hablarle a la gente que está ahí desconectada. Sé que hay mucha gente quebrantada y llorando, que se identifica con lo que yo estoy hablando. Quizás mi problema había sido emocional, pero otros sus problemas son financieros. Amén. O sus problemas son en cualquier otra área y te han llevado a una depresión, a una crisis, de dejarlo todo tirado, de quitarte la vida. Yo quiero decirte hoy, como profeta de Dios, Dios es fiel. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Amén. Gloria a Dios. Lágrimas que has derramado hasta el día de hoy, Dios las va a cambiar en risa. Amén. Soporta un poquito más. Pero el que te dio la palabra camina contigo y nunca te va a soltar. Sé que hay muchos ministros, hombres con llamados, mujeres que están ahí viéndonos en este momento. Y no es casualidad que usted esté ahí. Ni es casualidad que hayamos hablado de esto, porque este no era el tema. Pero Dios nos ha traído aquí, porque hay alguien que necesitaba escuchar esto. Amén. Y sé que algo sobrenatural se ha desatado a través de esta transmisión. Mira que con mi esposa un día hicimos un live. Fue una experiencia muy bonita. Yo le pedí a Dios una esposa y me senté un día con mi apóstol y le dije, apóstol, yo estoy cansado de estar solo. Porque aunque estar solo te da como ciertos beneficios, nadie te molesta, nadie te cantaletea, tú sales, tú llegas, nadie te dice nada. Pero llega un momento donde la soledad te golpea y la soledad no es una buena consejera. Entonces a veces la soledad hace que uno cometa errores y yo cometí muchos. Y a veces sin el afán de querer dañar o lastimar, uno termina dañando y lastimando también a otros. Porque uno viene con rayones del pasado. Y el pasado se convierte como Fidel Castro en Cuba o como en un dictador. Y siempre que yo intentaba dar pasos, brincaba el fantasma del pasado. Acuérdate, mira lo que te pasó. Y yo me frenaba. Yo conocí a mi esposa hace un año atrás. Y de hecho la conocí en la cumbre apostólica de mi apóstol Gustavo. Trabajamos bajo la misma cuerda, yo no la conocí a ella. Mi esposa es viuda. Ella quedó viuda a los 32 años. Y conocía a su esposo, pero ella nunca la conocía. Y el apóstol, el esposo de ella era el apóstol de esa región de Colombia. Yo fui a platicar al evento de mi apóstol Gustavo con el apóstol Tito de Iroco. Y yo recuerdo que la primera noche que me tocaba ministrar, mi vuelo se retrasó. Y yo llegué tarde. Así que llegué, ya no pude ministrar, ya estaba el apóstol de Iroco ministrando. Y yo llego al lugar. Mi apóstol está sentado en la primera fila y ella está detrás de él. Cuando yo llego, yo la miro. Ella tenía una mascarilla. Y cuando yo la miro, me impactó cuando la vi. Y me impactó mucho. Y me senté a lo de mi apóstol. Miraba para atrás, la veía. Y cuando terminó de predicar, pregunté quién era ella. Yo pensé que era una líder de alguna iglesia. Y me dijeron, no, ella es la pastora de Cucuta, bla, 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 bla. Al otro día, ministré. Y cuando yo estaba ministrando, yo la miraba y estaba en la misma silla. Porque yo quería ver su reacción. Si levantaba la mano, si decía medio. Entonces, cuando se termina la reunión, cuando yo termino de predicar, yo me siento al lado de ella. La saludé. Y es curioso porque se atravesó una mujer, todo el auditorio, para traerme un té. Y todo el mundo me miró, se rieron. Y yo le ofrecí el té a ella. Y él me dijo, no, yo no quiero ese té, eso debe tener quereme. Así que bueno, terminó la reunión. Yo me fui y me robé su número. Del grupo de pastores, del apóstol. Y me robé su número. Hizo la diligencia, el profeta, hizo la diligencia. No, escúchame. Y yo le escribí. Ella me respondió, le dije, si el profeta Duncan, profeta, ¿cómo está? Y le dije, te puedo seguir escribiendo. Me dijo que sí. Y comenzamos a hablar. A los días yo le dije, voy para tu ciudad. ¿Me acepta una invitación a cenar? Me dijo que sí. Y yo le dije, tú sabes que no te estoy escribiendo como profeta, ¿verdad? Te estoy escribiendo como Antonio. Y me dijo que acepta la invitación, pero alguien le habló mal de mí. Cuando ella le contó a alguien que estábamos hablando. Siempre aparece un alguien. Y la persona que le habló mal de mí, gustaba de ella. Siempre aparece eso. Y el tipo le habló pestes mías. Pero no solo a mí, a ella le habló mal, sino que también me llamó a mí para hablarme mal. Mi esposa es como muy ingenua en muchas cosas. Ella es una empresaria, es contratista. Pero, pero, ella nunca había salido. Me decía, hay metida en su iglesia y hay cosas que, es muy ingenua. Y ella sin hablar conmigo ni nada, me bloqueó por ocho meses. Ocho meses me bloqueó por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todos lados me bloqueó. Y bueno, yo había hablado ya con el apóstol Gustavo. Le había dicho, apóstol, estoy hablando con alguien. Es una pastora de su cobertura. Cuando él supo que era ella, se alegró. Y me dijo, me parece una buena mujer, me gusta para ti, bla, 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 bla. Y yo había dicho que cuando me noviara, me casaba a los tres meses. Y cuando dejamos de hablar, yo llamé al apóstol. Y le dije, apóstol, quiero que sepa que así como le dije que estamos hablando, pues ya no estamos hablando. O si acaso yo le presento a alguien, no diga que este tipo que. Yo vine a Estados Unidos, seguí viajando. En noviembre del año pasado. Ocho meses después. Mi apóstol fue a predicarle a ella un evento que va todos los años. Y de repente, yo estoy en Brasil. Mi apóstol me llama por videollamada. Y cuando él me llama por videollamada, me la enfocas a ella en el carro. Me sorprendí porque para mí era una llamada rara. Para mí ella ya no existía en el tema emocional. Al otro día en la mañana, el apóstol me vuelve a llamar por video y yo estaba dormido. Cuando yo me despierto y veo la llamada, se la devuelvo y él está predicando. Cuando él está predicando y ve mi llamada, él detuvo el mensaje. Y me contestó la videollamada. En plena predica. Y cuando él contesta la videollamada, le entrega el celular a ella delante de todo el mundo y le dice, contéstele a su amado. ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y entonces, Don Ramos. Ella cuando toma el celular y me ve, ella le entrega el celular a la esposa del apóstol. Esto lo cuenta ella, que cuando ella va a recoger las maletas al hotel con la esposa del apóstol, que son muy amigas, la esposa del apóstol, que me quiere mucho, le preguntó por mí. Le dijo, ¿qué pasó con Duncan? Y él dijo, no, nada, eso no pasó nada. Quedó ahí, me hablaron esto, me dijeron esto y esto y esto. Y ella le preguntó, ¿pero a ti te gusta? Y él dijo, claro, me gusta, me parece un hombre interesante, bla, bla, bla. Pero no, no. Y la pastora le dijo, ¡conócelo! Date la oportunidad de conocerlo, él es un buen hombre, es un buen papá. No escuches voces incorrectas. ¡Wow! Y luego mi apóstol también habló con ella. Entonces, la esposa del apóstol me llamó y me dijo, ahí te preparé el camino con Carmen, depende de ti. Escríbele, pero no le escribas hoy, escríbele mañana, no muestres hambre. ¡Ay, pues la apóstol tiene unos niveles! ¡En los sorteos, anoten código! Entonces, yo le escribo al otro día y me tiene bloqueado. Llamó a la esposa del apóstol, le digo, mira, pero me dice que le escribe y me tiene bloqueado. Ya, espérate, escribirle este número, ya cambió el número. Y le escribo el otro número y también me tenía bloqueado. Ah, pero Dios mío. Resulta que yo le escribo a... Yo le escribo a la esposa de la pozo, a la Tatiana, y me dice, espérate, ella la llamó, desbloqueé a Duncan, me desbloqueó. Y yo le escribí, le dije, hola. Y ella me responde, hola. Y yo le dije, ¿te molesta que te escribas? Y me dijo, si me molestara, te lo dijera. Y yo le dije, ya está. No, ya, ¿de qué te dijo así, varón? No había problema. Y yo le dije, yo le dije, ¿te parece si comenzamos de nuevo? Y me dijo, ¿me parece? Y yo le dije, mucho gusto, Antonio Dunca. Tú eres el mejor, oí. Y ella me dijo, Carmen. Y desde ahí comenzamos a hablar y hablar. Yo estaba en Brasil, todos los días hablábamos, cada vez hablábamos más. Y luego ella me comenzó a llamar mucho por videollamadas. Yo nunca le rechazé una videollamada. Siempre le contesté. Y siempre que me llamaba, yo le decía, mira dónde estoy, mira que estoy con los pastores, te ofreces. Eso comenzó a darle mucha confianza. Mucha confianza. Y fue eliminando lo que ya había escuchado. Lo que había escuchado. Luego cuando yo estaba en mi ciudad, me llamaba. Y siempre que me llamaba, yo estaba con mis hijas. Mira, mis hijas, mis hijas. Y las conversaciones comenzaron a ser cada vez más. Siempre la traté con mucho respeto. Un día le pedí a la esposa, a mi apóstol, la dirección de la casa de ella y le mandé unas flores. Al otro día le mandé un desayuno. Y así comencé a conquistarla. Luego, yo le dije que fuéramos novios por teléfono. Y seamos novios, no diámonos. Yo no estoy buscando una novia, estoy buscando una esposa. Yo no estoy buscando a alguien para agarrarle el trasero, ni agarrarle los senos, ni besuquearla. Ya yo hice todo eso. Yo estoy buscando que eres una esposa. Que eres una mujer con quien servirle a Dios y construir cosas. Y me decía, no, todavía no, que no es el tiempo. Entonces, el 30 de diciembre yo me molesté y le dije, yo creo que te gustan las relaciones virtuales. Y si a ti te gustan las relaciones virtuales, pues a mí no. Entonces, yo prefiero no seguir hablando. Porque yo siempre le dije, yo vengo con rayones. No me vayas. Entonces, yo venía y se lo dije. ¿Tú no querías ilusionarte? No. Y como te digo, siempre los fantasmas del pasado rondaban. Y yo con ella me estaba abriendo. El 31 de diciembre, yo siempre acostumbro a tirar pólvora. Yo soy amante a la pólvora. Y siempre los 31 de diciembre, yo tiro voladores. Y cada volador que tiro, hago una petición. Y yo le dije, mi primer volador va a tener tu nombre. Yo, el primer volador, será mi esposa. Y así fue, bueno, terminó el 31 de diciembre. Y tuvimos una discusión. Yo me fui a dormir. Como a las 8 de la mañana. Y como a las 11 ella me llamó. Yo estaba dormido, no contesté. Cuando me vuelve a llamar, le contesto. Yo estaba muy enojado. Y ella me dice, voy para tu ciudad hoy. Para mi ciudad, sí. No te creo. Mira, mira tu guasa y veo el check-in de la aerolínea. Ya estaba chequeada. Me desperté, llamé a mis hijas, están conmigo. Difícil conseguir flores un primero de enero. De conseguir unas flores así, de esas. Como dicen mis hijas, de narcotraficante. Y me fui al aeropuerto. A las 8 de la noche ella llegaba. Fui con mis dos hijas. Mis hijas grabaron cuando ella llegó. Y yo siempre le dije a ella, yo la primera vez que te di un beso, te lo voy a dar en la playa. Así que ella llegó ese día y no la besé. Ella temblaba, le doy las manos a mí también. Le di un beso en la mejilla. Y le dije, mira, yo tengo una cena hoy que tenemos cuadrada con mis amigos. ¿Te parece bien si vamos o quieres que hagamos otra cosa? Yo no vamos. Y le presenté mi círculo de una vez. Todo mi círculo este. La gente con la que yo estoy. Y luego en la noche nos fuimos a Santa Marta. Con mis dos hijas. Y la de Santa Marta. Y cuando nos fuimos a Santa Marta, en la playa la besé. No tienes claro, le vamos a la playa de un pronto. Y ese día le pedí que fuéramos novios. Me dijo que sí. El 3 de enero ella se fue. Y cuando estamos en el aeropuerto, yo le dije, mira. ¿Tú te atreves a casarte conmigo? Y ella me dijo que sí. De verdad, sí. Pongamos fecha. Y saqué el calendario. Y ella me dijo, ¿cuándo? Y le dije, en marzo. Yo dije que a los tres meses me casaba. Y ella me dijo, 19 de marzo. Dije, no, 19 no, es un domingo. Sea el 20, el 20 festivo. Porque van a venir muchos invitados y muchos son pastores. Y es más fácil que vengan un domingo que un lujo. Y me dijo que sí. Pero ella creía que estaba bromeando. Y yo le dije, mira, tú el domingo vas para donde el apóstol iba para Bogotá. Pongamos una señal a Dios. Cuando tú le digas al apóstol que nos pensamos casar en marzo, lo más seguro, conociendo al apóstol, porque tengo más de 15 años con él, es que él te va a decir que es muy rápido. Que nos conozcamos. Si él dice que es muy rápido, pues esperamos más. Pero si él dice que sí, esa es la fecha. Y cuando ella habló con el apóstol, el apóstol dijo, ¿cómo te va con el negro? Me dijo, me va muy bien. Es todo lo contrario a lo que a mí me habían dicho. Es un caballero, un buen hombre, un buen papá. También estoy muy enamorada y nos vamos a casar en marzo. Y el apóstol dijo, yo los caso. ¡Wow! Entonces, ella me llama. Dios estaba en medio de la suerte. Ella me llama llorando y me dice, imagínate. Yo dije, te dijo que no. No, me dijo que nos casaron. Y ahí, hasta el día de hoy, el primero de febrero le pedí matrimonio ya con todos los juguetes. Y el 7 de febrero nos casamos por los civiles. Y el 20 de marzo hicimos nuestra... Es lo mejor que me ha pasado. Una mujer de Dios, que ama a Dios, es una ayuda idónea, es un complemento. Y yo estoy muy feliz en esta nueva etapa. El diseño de Dios para uno es que sea feliz. Que a veces tomamos malas decisiones es diferente. Pero el deseo de Dios es que seamos felices. Y yo estoy siendo muy feliz en esta etapa de mi vida. Adiós. Y yo estoy muy feliz en esta etapa. Y yo estoy muy feliz en esta etapa.